¿Por qué lloras niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no ha venido el niño Jesús? Le puso sus zapatitos y una carta le escribió, pero el niño pobre sin juguete se quedó, pero el niño pobre sin juguete se quedó. La madre llorando estaba y el padre también lloró, pero algo le soportaba y era su amor a Dios. ¿Por qué lloras niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no ha venido el niño Jesús? Le puso sus zapatitos y una carta le escribió, pero el niño pobre sin juguete se quedó, pero el niño pobre sin juguete se quedó. Pobre niño que no tiene un juguete para ti, pero hay un Dios en el cielo que te puede hacer feliz. ¿Por qué lloras niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no ha venido el niño Jesús? Le puso sus zapatitos y una carta le escribió, pero el niño pobre sin juguete se quedó, pero el niño pobre sin juguete se quedó. Juega niño con tu llanto, con tu pena y tu dolor, porque el buen Dios con su manto te cobija con amor. ¿Por qué lloras niño? ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no ha venido el niño Jesús? Le puso sus zapatitos y una carta le escribió, pero el niño pobre sin juguete se quedó, pero el niño pobre sin juguete se quedó. Le puso su consequences, pero el niño pobre sin clasca y una carta le escribió. Gracias por ver el video